Buenos días, mi nombre es Gregorio Islas, de Servicio Electrónico. En esta ocasión les voy a platicar sobre el servicio de sus aires acondicionados MiniSplit, que consiste en la limpieza del mismo pasar del tiempo al momento que nosotros estamos aquí en Abajoa, la tierra es muy usual por todas partes. Entonces, los equipos sufren de ese polvo que se va deteniendo, que se va atorando en el mismo equipo, en el evaporador en este caso que viene siendo el que sufre más. El servicio consiste en quitar precisamente esa tierra que se va atravesando y va cegando el paso del aire a través del equipo. Nosotros lo que vamos a hacer en su casa es quitarle precisamente esa tierra por medio de hidrolavadoras, que es lavarlas literalmente. Se quitan las carcasas, se hace esa limpieza, se limpia la turbina. Esto se debe de hacer mínimo una vez por año, antes de empezar la temporada. Aquí en Abajoa, que tenemos tanta tierra, a pesar de que uno pueda vivir en el centro o personas puedan vivir en las orillas. Esto hace que el equipo, a mitad de temporada, ya muchas veces esté sucio de nuevo. Es recomendable en algunas ocasiones darle hasta dos veces servicio en una sola vez. Al momento de hacer esto, el equipo va a trabajar mucho mejor, más desahogado, más eficiente, sobre todo en la cuestión eléctrica. En este caso, al momento en que el equipo está limpio, el equipo está trabajando más a gusto, más tranquilo, más desahogado y limpio, sobre todo eso, limpio, que es la intención. Cuando uno los limpia, hay que fijarse muy bien en las carcasas, en lo que es la parte donde queda dentro del edificio. Esa pieza es la que se quita para limpiarlo. Al momento en que uno lo vuelve a armar, cuando ya termina, hay que fijarse muy bien de que no quede ya sea golpeando, rozando, para evitar los rentas, porque ¿sabes qué? Mi equipo le dio un servicio y tira agua, tira agua por dentro o por la orilla del equipo. Normalmente, si el equipo ya trabajó, si ya trabajó una temporada, puede ser que no esté bien dado el servicio. Otra razón puede ser que esté mal nivelado o simplemente que esté tapado el drenaje. Esto, todo esto viene siendo parte del servicio. Otra cosa que me ha tocado que comente la gente, que son los olores. Lo que hemos notado con el tiempo es que eso sucede, porque ya sé que los equipos tengan mucho tiempo instalados o que al momento que le dieron el servicio no fue una limpieza óptima o no fue una limpieza bien hecha. Son unas cosas que uno debía cuidar. Sobre todo el técnico, cuando ya termina, está obligado a volverte a echar a andar y ver que el equipo esté trabajando. Estamos a sus órdenes, en servicio electrónico. Nuestro teléfono es el 422-7886. Tenemos correo electrónico, es contacto arroba serviciosim.com Si tuvieras cualquier otra duda o alguna sugerencia, inclusive, tenemos una página a tus órdenes. Es serviciosim.com A tus órdenes y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.